ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho ¿Cómo están? ¿Qué pasó Mario? ¿Cómo estás? Bájale el volumen a tu radio Mario por favor Claro, este llamaba porque fíjate que quiero afirmar la historia que acaba de comentar Osvaldo, eso sucedió en Guatemala de la persona que un muerto le ayudó a otra persona a cambiar la llanta y cuando la persona que llevaba digamos manejando la funeraria fue ver al muerto era la persona que le ayudó a cambiar el neumático y falleció automáticamente Entonces fue una historia real Esa es una historia real, yo la conocí esa historia, yo estaba chico, yo tengo ahorita 32 años Bueno voy a cumplir 32 y yo estaba chico, tenía como 10 o algo así no me acuerdo pero estaba chico Ok La otra anécdota es de que fíjate que una vez regresamos de un lugar de donde viven unos mis tíos hacia la casa pero mis padres y otros mis hermanos se quedó, se quedaron y solo mi hermano mayor, el segundo, uno que estuvo acá conmigo y yo regresamos a la casa solitos y pues ese lugar no era tan empoblado en ese tiempo Si Mi padre fue uno de los primeros de los pioneros se puede decir o los que llegaron ahí a ese lugar antes Ajá Entonces este es increíble pero fíjate que nos fue algo increíble porque mi hermano el de en medio salió a no sé si fue a orinar o algo por el estilo y se va tapando con que una mujer vestida de blanco estaba en la cima de un poste de luz eléctrica que está enfrente de la casa de nosotros Ándate Y lo llamaba y viene el bien asustado y salió a, entró a la casa y llamó a mi hermano el mayor Ajá Mi hermano mayor donde sale, él tenía como catorce o trece, no sé, algo así Ok Sale y le dice no, 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 le dice vente, vente y o sea que mi hermano se entró también y yo por la ventana logré ver de que si había una mujer vestida de blanco en la, así en la mera, en la mera cima del poste de la luz eléctrica y créeme que eso sí, a nosotros nos desconcertó bastante hasta que llegó mi tío, abrimos la puerta y aquello que no queríamos ni abrir la puerta hasta que dijo que él era abrimos y le comentamos y él no, o sea, es una persona muy valiente y llegó y fue a ver así porque había grama también un poco alta y fue a ver, dice no, no hay nada y salimos y llevó una lámpara y todo, ya se había ido la mujer pero, o sea, sí, nos sucedió algo hace muchos años a nosotros y Y eso fue, eso fue donde dices? Eso fue en Guatemala también Ok Eso sucedió en la parte, digamos, en la parte sur Ajá Han pasado, tú sabes, muchas cosas extrañas también ahí, pero ahí sí que a veces hay personas que dicen hasta no ver, no creer Bueno, pues es que Ahí sí que yo sí les puedo contar que eso sí es cierto, me sucedió a mí cuando era pequeño a mis hermanos y gracias a Dios, pues, este, seguimos viviendo y seguimos contando a los amigos, a las personas que les gusta conocer historias de esa clase Y sobre todo entretenernos estas horas, Mario Sí, un saludo para todos mis compañeros en WPX Y andamos echándole ganas ahorita manejando de de punta a punta Ándale pues, Mario, pues te agradezco mucho, eh, saludos a todos sus compañeros Gracias Sigue participando Continúa contando tus historias aquí En los desvelados con Víctor Camacho Con Víctor Camacho ¡Suscríbete al canal!